hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se encuentren de lo mejor aquí imagen con ustedes en un vídeo aquí en el canal chicos este después de largo tiempo verdad que no subía un vídeo aquí al canal amigos este estamos de vuelta aquí en el canal y bueno este va a ser un vídeo algo corto chicos porque lo que quiero es informarles de los acontecimientos verdad que han sucedido que me pidieron continuar subiendo vídeos o este no impedir sino que algunos detalles verdad que tuve y bueno esto va a ser un algún vídeo algo informativo para todos ustedes chicos y bueno la primera de las cuestiones amigos o algunas de las cuestiones verdad este que este que como les digo me pidieron subir vídeos ha sido que bueno una de las cuestiones es que ya me he casado este hace un par de días que me he casado chicos y este tenía muchísimo trabajo muchísimo estrés este detalles de la boda este muchos detalles que arreglar muchas cuestiones que está revisando verdad este algunas vueltas fuera de la ciudad y este y muchas cuestiones que tenía que estar revisando chicos para mi boda que bueno como les digo que ha sido ya hace un par de un par de días una semana para ser exactos este y bueno chicos eso es uno de los principales detalles verdad que tenía para lo que me impedían subir vídeos y el otro es que bueno se me estropeó la laptop con la que hacía los vídeos para subir este para grabar para grabar verdad y bueno como les comentaba en los vídeos anteriores verdad no era muy potente la laptop no era de última generación ni nada sino ya tenía algunos años con ella este y bueno como lo pueden ver en este vídeo chicos ahora está el nuevo equipo que me he comprado que he obtenido y me permite grabarme mientras este mientras jugamos aquí verdad los videojuegos aquí así que espero que ahora todos los vídeos pues puedan ser de esta manera verdad este que yo aparezca ante la cámara con todos ustedes verdad y espero que les disfrute que sea que les guste y que sea muchísimo más muchísimo más fluido y que tengan más este interacción con tus con todos ustedes amigos y que sea del agrado de todos ustedes y bueno chicos este va a ser un video algo cortito aquí de esto verdad como les comentaba este y era principalmente para decirles un poco de las de las razones verdad por las que no había subido videos este pues ya sé que serán dos o tres meses yo creo que fue el último video y también quiero decirles chicos que este hay acerca de las series que ya que ya teníamos en proceso que ya teníamos en proceso o que se quedaron ahí a la mitad como les digo se me estropeó un poco el equipo que tenía anteriormente verdad este y lamentable lamentablemente perdí alguno de los videos que ya tenía de las series que ya teníamos en proceso lo que era este dead space y pues aquí esto también esto mismo de dark souls de dark souls 2 verdad este bueno quiero comentarles que no se hará este que no dejaremos las series para nada chicos simplemente que les pido un poquito de paciencia verdad para para volvernos a poner a corriente con todo como íbamos este en el canal verdad con esas series ya tendremos nuevas series este con este equipo como les comento chicos ya me permite grabarme aquí ante la cámara verdad tenemos este ya nuevos juegos este pues también una una playstation 3 el xbox 360 amigos así que tendremos juegos de muchísimos equipos no solo de playstation 4 y que espero que sean del agrado de todos ustedes amigos y como les digo solo un poquito de paciencia chicos para pues para ponernos al corriente aquí en el canal verdad y continuar con esta aventura y esta pasión que son los videojuegos para para todos nosotros amigos y que como siempre espero que sigan disfrutando aquí en compañía mía en el canal como yo siempre disfruto en compañía de todos ustedes y eso chicos pues era era parte de lo que les quería comentar verdad algunos detalles de mi vida que han sucedido este espero que no les que que me sigan apoyando verdad chicos o sea que no que no que no den por perdido el canal que no lo hemos dejado para eso el canal sigue en pie y este espero que que continúen apoyándome chicos aquí verdad y como siempre les digo pues este el apoyo se agradece y todo lo que hacen verdad para estar aquí en el canal este en verdad se agradece muchísimo chicos venga vamos bueno este que otra cosa chicos que más tengo que decir bueno también agradece sé que tampoco estuve muy activo en redes sociales pero bueno es que era parte de lo mismo chicos como les comento como les comento amigos era parte de lo mismo verdad de que con estos detalles de mi vida verdad que algunos cambios que hemos tenido pues este era un poquito complicado estar continuando subiendo videos y todo pero ya tendré más tiempo aquí en el canal chicos y como les he dicho espero seguir contando con el apoyo y este que vamos a seguir dándole aquí con muchísimas series y novedades en el canal amigos venga vamos a acabar con este vamos venga ven aquí maldita ven aquí vamos que venga Oh, rayos, maldita. Ven aquí, perrito. Ven, ven acá, maldita. Wow, 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 wow. ¿Utilizas magia? Ven aquí, maldita. Ven aquí, maldita. Vamos, te vas a morir, maldita. Cuidadito, chicos, cuidadito. Oh, rayos. Venga, con cuidado. Vamos, vamos, vamos. Oh, rayos. ¿Por qué me está costando tanto, eh? Venga, ven aquí, maldita. Ven aquí, perra. ¿A dónde crees que vas? Ven aquí, perra. Muérete, maldita. Y bueno, chicos, este... Espero que les haya gustado este video, amigos. Este... Oh, cuidado. Cuidadito con esto. Esto no me lo esperaba, eh. Oh, rayos. Venga, perro. Escudo platinegro. Escudo platinegro. Ok. Bueno, no me esperaba eso, chicos. Este... Oh, rayos. Aquí viene este otro. Este perro. Muérete, maldito. Bueno, como les comentaba, chicos, este... Eso era parte de lo que les quería estar explicando, ¿verdad? Durante este video. Y espero que... Que... Seguir contando con el apoyo de todos ustedes, amigos. Que ya saben, ¿verdad? Que en verdad se agradece. Que seguimos aquí en el canal activos. No lo hemos dejado en el olvido. Este... Y no pensamos dejarlo. Porque es algo que nos apasiona, en verdad, chicos. Y con esto, como les comento, con este nuevo equipo que podemos interactuar un poquito más. Que ustedes puedan conocerme un poquito más. Ver mis expresiones. Tengo algunas nuevas ideas aquí para traer al canal, chicos. Y que espero que sean de su agrado, amigos. Así que, este... También espero que me dejen su opinión en los comentarios. O en las redes sociales. Que ya estaré un poco más activo con este... Aquí en el canal, ¿verdad? Y en las redes sociales, como les digo, chicos. Y bueno, pues ya sin más, chicos. Me despido de ustedes. Que se encuentren de lo mejor. Este... Soy Majen. Aquí me tienen nuevamente ante la cámara, chicos. Y... Nos veremos muy pronto en los siguientes videos aquí en el canal, amigos. Cuídense. Que se encuentren de lo mejor. Y nos veremos muy pronto. Hasta pronto, chicos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.